Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Con el equipo de fútbol Bastante variadito Espectacular, la verdad que es lo mejor A mí me interesa saber qué tipo de frases se le ponen a los vasos Soy Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te digo, por ejemplo, una romántica No dejes para mañana los besos que puedas dar hoy ¡Ay, qué bueno! ¿A qué se le ocurre eso? Y a los dos Una pareja de románticos Sí, la verdad que sí, muy románticos Qué hermoso, qué hermosa la verdad Los felicito, impresionante Somos Radio Noticias 99.9